Queremos encontrar el área de revolución de la superficie alrededor del eje, y de y es igual a x al cuadrado dividido entre 9 en el intervalo donde x es mayor o igual a 0 y menor o igual a 4. La gráfica de la función en el intervalo dado se muestra aquí. Tenemos rotación sobre el eje y entonces, si gira esta curva sobre el eje y, obtendrá esta superficie. Nuestro objetivo es encontrar el área de esta superficie o el área de la superficie. Mirando nuestras notas, para encontrar el área superficial de revolución de la rotación alrededor del eje y, tenemos la opción de dos fórmulas. Observe en la primera fórmula, integramos con respecto a y la segunda fórmula, la integramos con respecto a x. Estas dos integrales son equivalentes y hablemos de por qué. Recuerde que f de y es igual a x. Entonces ambos nos dan la distancia desde la curva al eje de rotación. Por ejemplo, si consideramos esta distancia horizontal aquí. Sabemos que esta distancia horizontal es igual a x, que también es igual a f de y. Y entonces la raíz cuadrada de un cuadrado más de f' de y es igual a de s. Y también lo es la raíz cuadrada de un cuadrado más de f' de x de x. Si bien esto representa la longitud del arco, tanto si nos integramos a lo largo del eje x como del eje y, por supuesto, obtenemos la misma longitud del arco. Entonces quizás se pregunte qué fórmula deberíamos usar. Desea utilizar la fórmula donde la función derivada sería más simple. Entonces, mirando la función dada y que es igual a f de x, para obtener f' de x que será 2 9x, que es bastante simple, si desea encontrar f' de y. Primero escribiría esto como una función d, y resolviendo para x observe cómo tendríamos que multiplicar por 9, y sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación, lo que significa que f' de y implicaría exponentes racionales. Entonces, como f' de x es más simple que f' de y, para este ejemplo, usaremos esta fórmula aquí para encontrar el área de superficie. Entonces sabemos que f' de x es igual a x al cuadrado. Dividido por 9. Y, por lo tanto, f' de x es igual a 2 9x, y ya sabemos que el intervalo de x es de 0 a 4. Entonces tenemos toda la información que necesitamos. El área de superficie es igual a 2 pi veces la integral de 0 a 4 de x veces la raíz cuadrada de 1 más. f' de x al cuadrado. Ese sería el cuadrado de 2 9x de x. Avancemos al cuadrado 2 9x para que tengamos 2 pi veces la integral de 0 a 4 de x. También escribamos esto usando un exponente racional. Entonces tendríamos la cantidad 1 más 4 sobre 81x al cuadrado. Elevado a la mitad de potencia de x. Ahora para evaluar esto en la siguiente diapositiva. Observe cómo nos desempeñaremos, use la sustitución donde u es igual a 1 más 4 sobre 81x al cuadrado. Entonces, el diferencial de u es igual a 0 más, y vamos a multiplicar por 2 para que sea 8 sobre 81x de x. Vamos a resolver esto para x de x, y multiplicar ambos lados por el recíproco de 8 sobre 81, que sería 81 sobre 8. Entonces tendremos 81 sobre 8 du es igual a x de x. Entonces, realizando esta sustitución. x de x es igual a 81 sobre 8 du. Y todo esto sería u a la 1 2. Entonces tendríamos 2 pi. La antiderivada con respecto a u sería 81 octavos u para el 3 2, dividido por 3 2. Que es lo mismo que 2 3 u a 3 2. Entonces, con respecto a x tendremos 81 más de 8 veces 2 tercios de la cantidad 1 más 4 sobre 81x al cuadrado elevado a 3 2. Sigamos adelante y factoricemos estas fracciones. 2 veces 81 sobre 8 veces 2 3 es igual a 27 2. Entonces tenemos 27 mitades de mitades. Cuando x es 4, tendríamos la cantidad 1 más 4 más de 81 veces 4 cuadrados elevados a 3 2. Menos cuando x es 0, solo tenemos 1 para el 3 2. Simplificando, tenemos 27 pi divididos entre 2 veces, aquí tenemos 16 veces 4 sobre 81. Y luego más 1. Que sale a 145 sobre 81. Acaba de subir a la potencia de 3 2. Y luego 1 al 3 2 es solo 1. Entonces esta sería el área de superficie exacta que dejaremos en esta forma. Esto debería ser unidades cuadradas. También obtengamos una aproximación decimal. Entonces tenemos 27 pi dividido por 2. Y tenemos paréntesis abiertos, otro paréntesis abierto para la fracción de 145 dividido por 81. Cerrar paréntesis. Todo esto se eleva a la potencia de 3 2, así que aquí está la clave del exponente. 3 dividido por 2, flecha derecha menos 1, cierre el paréntesis y entre. Entonces, el área real de superficie es de aproximadamente 59.1685 unidades cuadradas. Entonces tenemos el área de superficie exacta y aproximada de esta superficie aquí generada al girar esta curva sobre el intervalo dado sobre el eje Y. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias. Gracias.